Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo un poquito especial de un pack battle en el que vamos a usar la caja de Tapu Koko Shiny Pack battle contra todo TCG, un vídeo que tenía muchas ganas de hacer contra las chicas de todo TCG y os explico, dejaré el enlace de su canal en la descripción junto con el enlace del vídeo de su apertura y nada, para el que no sepa lo que es un pack battle, pues es abrirlo sobre y puntuamos con las cartas, que os pongo la puntuación y os la digo, que River Rara es un punto, Jolo Rara dos puntos una X o GX tres puntos, Fular cuatro puntos, una carta Arcade cinco puntos y una carta secreta seis puntos y nada, vamos a abrir la cajita y vamos a darle a ver si tenemos suerte aunque bueno, las cajas de cartas inglesas suelen llevar un alto ratio de cartas raras a ver si esta en español también y conseguimos más puntos que ella y nada, vamos a darle a ver que soy un poco azul para abrir esto ahí está ya tenemos la de Tapu Koko pues ahora tenemos la de Tapu Koko, aquí tenemos, a ver si consigo sacarla la cartita de Tapu Koko, si se enfoca la cámara hola bueno, pues nada, la enseñaré al final no la voy a enfocar, la dejaré ahí y cuatro sobrecitos con la carta grande que es como mi mano aunque bueno, aquí tenéis la grande que es como la pequeña rastro aéreo garras altísimas Treno Tapu GX y nada bueno, vamos al lío a ver, a ver que nos sale en estos cuatro sobrecitos y bueno, vamos a ver a Tapu Koko a ver que nos trae ahí tenéis el código para vosotros si se enfoca ahí lo tenéis y uno, dos, tres, cuatro energía esligo colina, salta, agua viguillar que no podía faltar, como no no se enfoca la cámara y me estoy cabreando Mugrai Vanillit Gligar Lidwig Clefairy Gottitel Rivers que es carta rara un puntito si no me equivoco y como carta rara una GX claro que sí tres puntos bien, bien, bien ya tenemos cuatro puntitos cuatro puntitos bueno, primer sobre muy bueno primer sobre muy muy bueno si subamos de cuatro en cuatro está genial ahí tenéis el código perfecto y uno, dos, tres, cuatro vamos al lío energía cinta elegida si se enfoca la cámara al lomo mola focate biguillar wailbear machop winpot yanmao wishiwashi reserva paraíso de reverse esto nada y como carta rara godra holo claro que sí más puntitos un par de puntos y ya son seis si no me equivoco seis puntos vamos a quitar estas cartas de aquí y a ver me he escuchado por ahí al gato código para vosotros ahí está y uno, dos, tres, cuatro focate energía slow bro si se quiere ver ahí está komala gliscor travis wildbear taylow phantom cashford mootsley rivers que es carta rara otro puntito ya van siete y como carta rara otra gx madre mía madre mía pues nada puntito puntito último sobre último sobre al lío vamos al lío código para vosotros y uno, dos, tres, cuatro bicabol gx y vamos al lío enfócate energía a ver ahí está refuerzo de agua loto energía komala phantom barboach carbaña taylow jamao glavele que es poco común de alola esta no puntúa rivers y como carta rara lican rock gx más puntitos claro que sí madre mía vaya apertura 3gx una holo increíble increíble bueno enseño el tapu coco si quieren enfocar la cámara y nada chicos os recuerdo que yo os dejo en la descripción el canal de todo tcg y que vayáis a ver el vídeo a ver quién ha ganado este pack battle de la caja de tapu coco shiny y nada chicos a ver a ver cuántos puntos hacen ella y a darle duro al botón de like nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.